Antonio, gracias, gracias nuevamente por conectarte conmigo y por permitirme conversar un rato, sobre todo luego de esta decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la primaria. Tu primera lectura acerca de esta decisión que pretende empañar el trabajo de millones de venezolanos en todo el mundo. Primero, un saludo a ti y a todo tu equipo, a la audiencia. Mira, esto no nos extraña, es la naturaleza de un régimen autoritario. Sabemos que ellos juegan aquí, juegan sucio, pero además en esta circunstancia se pone de manifiesto la desesperación, la angustia que tienen quienes comandan esa corporación criminal y aplican una medida. Los que somos abogados, los que estudian derecho, cuando evaluamos una decisión judicial, decimos que puede ser irritable, que puede ser inadmisible, que puede ser controvertible. Pero en este caso es ridículo porque piden dejar sin efecto una decisión que ya está consumada. Es como que si a este TSJ se le ocurriera dictar también una medida prohibiendo todos los efectos de la ley de gravedad, que todos comenzáramos a flotar o que dictaran una medida hoy diciendo que la luna que salió ayer no debió salir ayer y que el sol que va a salir mañana no salga mañana. Es algo realmente absurdo. Este es un proceso eminentemente cívico, ciudadano. Esto no es ni siquiera una elección de reina de carnaval coordinada por una junta parroquial o por un consejo municipal o por una alcaldía. Bien se sabía de antemano que iba a ser un proceso manual, papelito por papelito, como lo decía Maracolina Machado. Por lo tanto, creo que el régimen también está viendo que este veslave arrastra no solamente gente que votó en años anteriores por Acción Democrática, por Coppel, por el Partido Comunista, por el MAS, por URD, etc., 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 sino que ese tsunami de Maracolina está arrastrando también al poco porcentaje que le queda al chavo madurismo, ese 18, ese 20%, y están como tratando de lanzarle algún entretenimiento a la jauría, porque de que se comprometieron, se comprometieron. Yo no veo en el comportamiento del secretario de Estado, del gobierno de la gente Biden, conducta temeraria de decir, cumplan lo que ustedes acordaron en Barbado, decir que hay un compromiso del régimen de Maduro asumido en Barbado, y ellos saben que ese compromiso tiene un punto de partida, que es elecciones libres. Y elecciones libres sin Maracolina Machado no serían elecciones libres. Yo he dicho en lenguaje coloquial que eso es como que si a Sergio Novelli lo invitan a cenar o a almorzar en un pabellón criollo, y cuando le sirven el plato no tiene tajada, no tiene arroa, no tiene cande mechada, no tiene caragota, eso no es un pabellón criollo. Elecciones libres sin Maracolina Machado, que ganó con el 92%, y ahora con esta campaña que le está haciendo el régimen, porque el régimen es el gran comando de campaña de Maracolina, ya debe estar en 150%, porque es evidente que no la han sacado de, no la han desequilibrado, no la van a sacar del cuadrante de la solución pacífica, Maracolina no sale de ese carril, conduce a las elecciones libres del 2024. Ahora, pero ¿cómo va a poder seguir en la carrera? Porque de hecho, en medio de lo que fue esa sentencia del día de ayer, recordaron, cosa que no entendí por qué lo hicieron, pero recordaron que Maracolina está inhabilitada, dijeron que por 15 años. Uno dice, bueno, ¿y entonces? Esa inhabilitación no existe sino en los archivos y en las gavetas de estas oficinas que maneja el régimen. Esa es una medida que no tiene ningún tiempo de fundamento, bien se ha explicado en distintos escenarios, ni siquiera Maracolina la citaban para que respondiera o se defendiera. Maracolina fue la... Pero sabemos cuál es el argumento del régimen, disculpa que te interrumpa. Pero en este caso, seguir adelante, fíjate que decían que no iban a haber primarias, se hicieron las primarias. Dijeron que en el caso de que se hicieran las primarias, Maracolina no iba a poder participar en las primarias. Se hicieron las primarias y participó Maracolina. Después llegaron a decir, no, eso va a ser un acto minúsculo y que vamos a nosotros a ocuparnos de una cosa insignificante. Bueno, la cosa minúscula terminó siendo un meteorito gigantesco que ha sacudido no solamente la opinión pública en Venezuela sino en el mundo entero. Yo he estado, te digo, reuniones sin parar. No tengo por qué revelar las figuras con las que nos hemos reunido aquí en Europa y lo vamos a seguir haciendo. Y todos están, no solamente sorprendidos gratamente por el desempeño cívico de estos millones de venezolanos, sino por el resultado. Porque ellos aquí comentan, expresidentes, ministros, diputados, etcétera, que nunca han visto, ellos que han evaluado elecciones de esta naturaleza primaria, nunca han visto que una persona llegue a ganar con el 92%, como es el caso de Maracolina Machado. Allí que la legitimidad de Maracolina Machado no la van a cuestionar con este tipo de acciones que están tratando es de confundir, de levantarle, de bajarle el ánimo que tienen los venezolanos porque nos sentimos muy animados y muy optimistas de cara al futuro con lo que pasó el 22 de octubre. Maracolina decía ayer que ella, a pesar de toda esta presión, ella se iba a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral como candidata. ¿La dejarán? ¿Le permitirán esto, Antonio? Bueno, hay unos acuerdos previos embarubados, eso ya es del dominio público, es moneda corriente. En esa operación que yo llamo ganar-ganar, el régimen pide que le levanten sanciones, Maduro que ha venido cacareando, que el problema de la gasolina, que el problema del gas doméstico, que el problema de la inflación, que el problema del desbordamiento de las quebradas, cualquier locura que se les ocurra es consecuencia de las sanciones. Bueno, tienen la oportunidad, tienen la oportunidad de ver cómo se mejoró la situación económica y social de los venezolanos. Pero este diálogo, a diferencia de los anteriores, Sergio y amigos que nos están viendo en tu live, este diálogo, a diferencia de los otros 13, que Maduro se llevaba todo lo que estaba sobre la mesa y no dejaba nada, igualmente Chávez, aquí por lo menos hay una luz en el túnel, como lo explicó Gerardo Blay. Y la luz en el túnel es que se va a dar lo que es una negociación en todas partes del mundo. Lo hizo Mandela en Sudáfrica, lo hicieron los españoles cuando el pacto de la Monclova, lo hicieron los chilenos cuando la dictadura de Pinochet, que es que tú te llevas algo debajo del brazo. Los chilenos se llevaron el referéndum, Sudáfrica se llevó la libertad de los miembros del Congreso Negro-Africano, etcétera, etcétera. Y nosotros pedimos dos cosas. Uno, elecciones libres y libertad de los precios políticos, civiles y militares. Y eso lo acordaron en Barbados. Ahora, Maduro, que está planteando reactivar las refinerías, que no funcionan. Estaba viendo hoy que la de Amway está operando en un 10%, nada más. La de Guaraguá no funciona, la de El Palito no funciona, la de Bajo Grande no funciona, más la del exterior, que las remataron casi todas. Pues bien, tienen la oportunidad con este levantamiento de sanciones. Pero si ellos no honran los compromisos asumidos, como el de liberar a los presos políticos, civiles y militares, y garantizar que haya elecciones libres, que implica todo un paquete, no solo que la candidata legítima participe, que es Maracolina Machado, sino también la revisión del registro electoral permanente, la actualización de los migrantes dentro y fuera de Venezuela, o sea, la diáspora. Todo eso conduce a las verdaderas elecciones libres. Es decir, que lo que sí te puedo decir a ti y a los que nos oyen que no estamos solos. Fíjate que a pesar del problema de Ucrania, a pesar del problema de Israel, está otro tema en el foco, que es Venezuela, que no es poca cosa, porque la comunidad internacional sabe lo que significa Venezuela desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de suplir combustibles, hidrocarburos, y desde el punto de vista de la estabilidad del hemisferio, desde el punto de vista de la seguridad del hemisferio. Es decir, que no estamos solos y Maracolina Machado, contra viento y marea, ha logrado resistir esta embestida y ha demostrado que tiene condiciones de esta vista, que se han mantenido muy serenas, que no la han logrado tambalear ni sacarla de su esquema de resolver esta tragedia por la vía electoral. ¿Pedigra la flexibilización de las sanciones, Antonio, ante esta medida del día de ayer? Esto es como, bueno, tú estás operando en Miami, ¿no? Esto es como que si tú vas a un concesionario, pides una camioneta, firmas unos giros, bueno, el concesionario te entrega la camioneta, te garantiza que la camioneta está en buenas condiciones y tú pagas los giros. Ahora, si tú no pagas los giros, ten la seguridad y te van a quitar la camioneta en cualquier momento. Bueno, esto de Babago es más o menos así. Tengo una operación dando y dando. Tú me das y yo te doy. Ellos quieren levantar sanciones. Ellos quieren que se morijeren algunas medidas. Bueno, a cambio de eso, tiene que haber la garantía, que es lo que está pidiendo la comunidad internacional. Elecciones libres. Tú hablas con el señor Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea y siempre él remata todas sus exposiciones con la necesidad de que se hagan elecciones libres. Tú hablas con las autoridades de Inglaterra, hablas con el presidente Macron de Francia, hablas con las autoridades de la Cancillería de Alemania y todos apuntan a la celebración de elecciones libres. Estos representantes de Maduro, embarrados, se comprometieron a que en Venezuela haya elecciones libres. Y repito, elecciones libres sin Maracolinas no son elecciones libres. No hay elecciones, la verdad es que por esta contundencia del 22 de octubre se demuestra que la gente fue a votar por Maracolinas. Perdón. Hay un punto que destaca en los preacuerdos que es que cada una de las partes, o sea, Rodríguez firmó ese preacuerdo y lo firmó también Gerardo Blay, que es que se comprometen a respetar los mecanismos que pongan en práctica cada sector político para escoger a su bandera o presidencia. Nosotros elegimos al candidato mediante primaria. No es un cogollo, no es una convención, no es que se reunió un grupo de socios para decidir, bueno, vamos a darle la bendición a fulano o a su pana. No, fueron más de 2.400.000 venezolanos que participamos venciendo todo tipo de adversidades en sitios donde había agua, donde había aguaceros, donde no había gasolina, donde la gente estaba pendiente de cómo iba a poner el almuerzo porque no tenían nada en la despensa. la gente venció esas dificultades, venció al miedo, las amenazas, y bueno, y se vio este resultado extraordinario que ha conmovido la opinión pública mundial. Fíjate tú, Antonio, parte de lo que yo leí ayer y lo que me escribía la gente decía, qué excepción y ahora nos van a quitar la oportunidad de luchar por la libertad de poder votar por Mara Colina. ¿Qué recomendación le hace Antonio Nevesma hoy día como coordinador internacional de la campaña de Mara Colina Machado? ¿Qué recomendación le hace Antonio Nevesma a esa gente, a la población que de pronto sintió ayer con esta decisión judicial como que le hubiesen dado un golpe a su esperanza? Seguir el ejemplo que Mara Colina está dando que es la primera afectada o pudiera ser la primera víctima de esta patraña se mantiene muy serena y muy segura muy segura porque sabe el terreno que está pisando Mara Colina no está dando pasos en falso ella sabe con quién está lidiando es como cuando tú te metes en un callejón y sabes que ahí está una mapanaria o que te va a saltar una pantera Mara Colina sabe con qué bichos de uñas ella está luchando y por lo tanto aquí hay que tener uno coraje hay que tener estrategia y hay que tener unidad de cuerpo ¿qué nos decías tú cuando nos entrevistabas? ¿qué nos decía el presidente Felipe González o cualquier alto dignatario del mundo cuando hablaba con nosotros? Ustedes tienen que unirse ustedes necesitan una sola estrategia pues bien yo creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos una persona legitimada como nuestro vocero incluso fete que el ingeniero Juan Guaidó decidió tener una gran confianza de la gente pero después que fue proclamado presidente interino pero estaba sometido a cuatro, cinco, seis figuras en este caso tenemos una figura legitimada que no quiere actuar como la caudilla o como la mesía no Mara Corina sabe que tiene que abrir juego tiene que abrir los brazos lo ha hecho lo ha evidenciado en sus últimas comparecencias tú no ves a una persona soberbia arrogante increíble no todo lo contrario se reúne con las víctimas de los precios políticos se fue a Maracaya a darle las gracias a los testigos se reúnen con los jóvenes consulta por aquí consulta por allá habla con el cuerpo diplomático recibe a la gente de la ONU recibe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá a los representantes del Centro Cártel que van a llegar a Venezuela en las próximas horas o sea una persona que está muy segura de lo que está haciendo yo le pido a la ciudadanía que nos mantengamos firmes que no bajemos la guardia esta gente tiene también que calmar a la jauría ¿y qué es calmar a la jauría? hacerle ver a esos activistas rabiosos ultra radicales que se la pasan propagando que no te vistas que no bajes etcétera etcétera que las cosas van en serio y tratan de calmarlos tirándole estos huesos para ver cómo los entretienen de allí que la gente tiene que decirse a sí mismo bueno nos decían que no hubo primaria hubo primaria y las primarias las hicimos nosotros los ciudadanos nos decían que Maracolina no iba a poder participar no solamente que participó sino que arrolló y ahora tenemos una oposición una resistencia con un liberazgo definido que no es que está impuesto mediante convenios que se basan en cosas que no tienen consistencia no está la consistencia numérica de esa alta participación dos tenemos una estrategia compartida que es avanzar las elecciones libres aquí no estamos buscando a Dios por los rincones aquí no hay ninguno caminos oscuros aquí la ruta es la elección libre del año 2024 tres tenemos coincidencias con la comunidad internacional fíjate lo que se ha logrado otra vez reactivar en los Estados Unidos republicanos y demócratas hablando con un mismo lenguaje coincidente con el planteamiento de todos los venezolanos tenemos en la Unión Europea a gente que está ya verbalizando el tema de las elecciones libres y soberanas el régimen de Maduro con esta decisión que estaba cantada porque ellos después que vieron ese deslave humano el 21 de octubre de gente eso fue lo que le dio el impulso definitivamente es un panorama es un panorama totalmente distinto al que hemos visto en el pasado Antonio ya no pueden desmeditar esto que no que esos son la gente van a decir que fueron los mantuanos del Guarataro que fueron los oligarcas de Casalta que fueron los capitalistas de Mamera los capitalistas de allá de Río Caribe o de los sectores de allá del barrio La Concordia Valle de la Paz la gente del pueblo porque ahora estamos allí unidos en ese en ese callejón de la pobreza el 90% en condiciones de pobreza y gente de todos los colores gente de todas las pintas gente incluso con distintas creencias religiosas y ideológicas están acompañando a Mara Corina Machado o sea que como bien decía Mara Corina desde un principio cuando ella comenta o hace énfasis en eso de que hasta el final es porque ella sabía que estas presiones iban a venir ella sabía que este tipo de obstáculos se le iban a colocar en el camino es que Mara Corina tiene ya más de 20 años hemos trabajado juntos y hemos estado desandando caminos y ella está liderando este proceso y solo basta recordar Sergio Mara Corina para irse de Caracas a Tachira que ha podido agarrar un avión normalmente en Maiketía y en una hora aterrizar en San Antonio de Tachira no podía viajar por avión tiene prohibido por carretera en cualquier parte del mundo cuando la gente sale a hacer campaña es normal que cualquier candidato se desplace por una autopista en Italia aquí en España en Portugal no a Mara Corina la seguían desde que salía del comando de Bejucar la seguía un comando del Sevijo de la Vigecín la paraban en las alcabalas hablaba con el sargento hablaba con el teniente hablaba con el capitán y si no la dejaban pasar bajaba al puente cruzaba el río se montaba en un burro se montaba en un caballo se montaba en una moto y llegaba o sea esa mujer es imparable y ha venido sorteando todos estos obstáculos de allí que este capítulo que se está escribiendo con estas acciones del TCJ que es el taller de sastrería no es el TCJ taller de sastrería TS porque le hacen sentencias a la medida de los caprichos de Maduro y para tratar de calmar a Maduro está haciéndose esta medida porque él cree que con eso va a borrar lo que pasó el 22 de octubre no, eso es como pretender tapar el sol con un dedo como decimos nosotros desde pequeños lo que está a la vista de todo el mundo no necesita un piojo lo que ocurrió ya ocurrió Maracolina es la candidata presidencial y no solo ya una candidata reconocida por los venezolanos Maracolina ya tiene rango de figura internacional en todas partes se habla de la figura de Maracolina Machado y la apuesta que da la comunidad internacional es que Venezuela va a tener una solución pacífica a esta tragedia política económica social y moral que nosotros estamos sobrellevando entonces es momento para decirle a la audiencia a levantar el ánimo o sea no podemos no se puede en todo caso bajar digamos la sí el ánimo en todo caso más bien pues tratar de levantar ese ánimo y decir como bien comentaba yo que fui muy estudiante yo tenía un profesor de derecho penal barretico que era terrible era terrible el doctor Vera Soto que me daba derecho al trabajo o que me daba lo que era el tema mercantil se lo llamaban tumba birrete bueno cuando tú hacías el examen y pasabas el examen salías con una sonrisa de oreja a oreja bueno si ahorita hicimos las primarias y las hicimos de esa manera tan rutilante tan exitosa que nos queda vamos a estar tristes nos vamos a dejar nos vamos a dejar echar a perder la fiesta por esta medida que no es nueva esta es la misma gente este es el mismo personaje que habla con los pajaritos es el mismo personaje que ha modificado el idioma habla de millones y millones es el mismo que en vez de hablar de los panes habla de los penes o sea nos vamos a dejar enfriar la fiesta con un personaje que no tiene ni siquiera el respaldo de los chavistas porque esa es la verdad no todos los chavistas son maduristas ellos tienen un plecto muy grande ellos ya no maduros tienen una tragedia tan grande porque él está montado sobre las ruinas de un país que él ha destruido en este momento Sergio no vayan como poder pagar los pocos alimentos que meten en las canastas alimentarias yo estoy en contacto yo estoy hablando contigo aquí estoy recibiendo mensajes de gente de Antimano mensajes de gente de los barrios de Maracaibo estoy recibiendo mensajes de la gente de San Juan de los Borros ¿qué me dicen? mire ¿por qué? porque el dinero que tenían se lo robó se llevó entre 23 mil y 30 mil millones de dólares y no tienen reservas operativas y los reales que se han robado que les está cuidando Alex A y buena parte de lo que tienen escondido eso no lo van a usar ellos para remediar el problema de las termoeléctricas ni el problema de los acueductos ni el problema de la escasez de alimentos de allí que la desesperación que tienen los conduce a este acuerdo de barbado y a que respeten el compromiso de que tengamos elecciones libres y soberanas el próximo 2024 Una última consulta ya para ir cerrando Antonio ¿cómo podrá escribirse María Corina Machado en este consejo o ante este Consejo Nacional Electoral? Ella decía que ella se va a escribir ¿cómo lo puede hacer? Bueno con la persistencia que ha puesto al servicio de esta causa si María Corina Machado se hubiese dejado arrinconar desde que la citaron a la Fiscalía si ella le hubiese puesto más cuidado a las amenazas que al reclamo de la gente de que fuera Matulín de que fuera Valera María Corina se hubiese quedado encerrada en su apartamento perfectamente Bueno ella ha resistido gracias a Dios ha resistido adentro y ella ha dicho que esto depende de la tenacidad porque esta es una lucha que tú necesitas libre que no solamente tengan talento ya tiene talento está demostrado está formada académicamente tiene ideas tiene proyectos pero talento proyecto capacidad títulos académicos sin coraje sin capacidad de riesgo no funciona mucho menos un país sitiado por un régimen que es absolutamente tiránico que no que acabó con las instituciones autónomas eso lo sabemos ahora ¿cómo se va a inscribir? avanzando porque esa esa expresión hasta el final que no es un eslogan publicitario no es una consigna electoralista es una declaración de principio que define la determinación de una persona que tiene un compromiso con la colectividad venezolana se hace todos los días hasta el final es lo que hizo María Colina ayer y lo que hizo la semana pasada lo cual la pivotea al tener expectativas de que va a cumplir su ideario la semana que viene y después de la semana que viene vendrá otro mes fíjate que ya estamos a las puertas de noviembre y entienda nada más cuando se anunciaron las primarias mucha gente decía bueno estas son cosas este señor académico el doctor Casal que va a saber el doctor Casal de esto bueno el doctor Casal demostró de que talla estamos hechos los venezolanos y la fuerza moral del doctor Casal pudo más que las maniobras de estos operadores politiqueros que creían que se las sabían todas y que iban a poder jugar con la gallería de un hombre académico pero que también tiene un compromiso con la causa por la libertad de Venezuela porque esta es una hora en que tú tienes que involucrar a los artistas a los músicos a los poetas a los deportistas a los vendedores informales a los estudiantes a las enfermeras a los médicos a todo el mundo porque aquí tenemos que hacer la mejor coral con las voces más sublimes de todos los venezolanos que digamos junto con Mara Corina hasta el final y hasta el final está ya así es no para atrás aquí no hay posibilidad de que nosotros arriemos banderas porque la bandera está hoy en los cielos de Venezuela y ese sol que se encendió para todos el 22 de octubre va a ser mucho más luminoso cuando hagamos el proceso presidencial el año 2024 pero no nos dejemos apagar la luz y llamado a los venezolanos es que sigamos allí empujando porque Mara Corina sola puede llegar rapidito a las iras que tiene prevista pero si la acompañamos va a llegar mucho más lejos y ese mucho más lejos es pasar de la estación de las primarias a la estación de Miraflores para allá vamos gracias Antonio como siempre por haber atendido nuestro llamado y bueno seguimos en contacto un fuerte abrazo gracias un abrazo gracias